Mato ¿En serio? ¿Dónde está? En la base, en la base ¿Qué? Mátenlo Aquí la llevó La derecha 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 está ganada Yo la apoyo, bótela a medio Bótela a medio Bótela a medio Blue Team La derecha Destin y otro, otro, otro Mira que no ha ganado el camo Muerto Bótela a medio Un paro 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 Yo la apoyo y yo la apoyo La derecha Tiene una bala ¿Quién es? ¿Qué ha visto? ¿De acuerdo? ¿Para qué? No hay otro spot No hay otro spot No hay otro spot No hay otra ¡Ajún! 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 ¡Solo laco!